Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo en buena compañía. Tengo acá mis cocineritos en ambos lados. Yo soy la cocinerita Megumi Canazawa. Yo soy la cocinerita Sofía Villalba. Ella es la cocinerita Mavi Colmán. Yo soy Alejo Villalba. Yo soy el cocinerito Santiago Colmán. Y bueno, ya que conocemos los nombres de cada uno de ellos, vamos a hacer rapidito nuestra receta de hoy. Se conmemora la fiesta de Halloween, pero nosotros lo hacemos de una forma jocosa, así divertida. Bueno, vamos a hacer brownie, ¿sí? Lo que vamos a elaborar. Los chicos ya van a ir a vos te gusta, ¿verdad? Los brownies de un lugar del shopping. Sí, ¿te gusta esa? Y ahora te va a gustar más porque vos vas a hacer con tu mami ahora. Yo les voy a mostrar la receta y ustedes ya van a poder elaborar en su casa. ¿A vos te gusta el chocolate, Mavi? ¿Sí? Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¿Sabes cómo se llaman estos, Mavi? ¿Sí? ¿Vos sabés? Malvaviscos. Malvaviscos. No son nuestras, pero conoces vos también, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes los varones conocen los malvaviscos? Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a ir mezclando. El de colores y los huevos blancos. Sí. Bueno, para hacer, esta es la receta más fácil que hay. Tenemos derretida acá la manteca, ¿sí? Le agregamos, ¿cómo se llama este ingrediente? A ver, ¿quién sabe? Azúcar. Es nada más que mezcla. Por eso elegí, como íbamos a estar entre varios. Ahí vamos a colocar. Le voy a pasar, este va a pasar, ah, tía. ¿No tenemos la espátula color naranja? Vamos a trabajar con esa. Bien. Sí, porque esa es más combina. Liste. Para este evento. Mezclamos. Ahora sí les voy a dar. Mira. ¿Qué es eso? Una torre. Cascamos huevo. Y con agua. Y con agua. Sí, con agua después vamos a pintar, ¿sí? ¿Quién sabe cascar huevo? Yo. Bien. Y yo. ¿Y vos no te animás? Yo no sé. Vos no sabes. No importa, vamos a aprender. Hay un poquito de cáscara. ¿De cáscara? Sí. Si se va la cáscara, ¿sabes cómo vamos a sacar? Rapidito, rapidito. Con la misma cáscara. Lo sacamos, ¿sí? Ahí. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. No sé. Se rompió el huevo. No importa. Son cosas que pasan. Ahí. Y a otra cáscara. Ahí. Vamos a ver. Mostrarle un poco a Mavi cómo cascar huevo. Mira Mavi. Mira un poco lo que hace Mezcló. ¿Sí? Sí. Eso pasa también en casa, ¿verdad? Cuando queremos cascar y se va a usar. Se va al infinito. Sí. Se va al infinito. Eso está bueno. Sí. ¿Ya está? ¿Me pones acá, Meú? Sí. Y después, ¿qué tenemos en ese otro rincón? Cacao. El chocolate. ¿Sí? El cacao. Sí. Me vas a poner también cacao. Y me falta nada más que la harina. A veces, este preparado huele rico. ¿Sí? El cacao tiene la característica de que es una harina que vuela. ¿Sí? ¿Sí? ¿Volales? Sí. Tenemos que mezclar bien esto para agregar la harina. Omea, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame. ¿Sí? No vayas a tomar. Porque ese vamos a usar para la pintura. ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Un Halloween? ¿Un Halloween? Sí. Mira, mezclamos bien. Vamos a poner acá y preparamos el loco. El horno. ¿Sí? 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 Ah, cacao. Bueno, va a un horno precalentado por 10 minutos. ¿Sí? No va mucho tiempo al horno porque se tiene que secar un poco abajo y arriba y quedar medio húmedo en el centro. ¿Sí? 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 Ahí está. ¿Nos vamos? Yo le paso esto a Nadia. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Unas galletitas? ¿Unas galletitas? ¿A vos qué te gusta? Eh, Mavi. ¿Fantasmita? El... ¿Sí? El otro que yo... Este. Este. Este vas a pintar. Te voy a mostrar cómo. ¿A vos te gusta el gatito? ¿Y a ver? ¿La calabaza contigo? Bueno. ¿Y dónde se fue el que me iba a pintar? Ahí. Esto. Sí. También se le van a ir unos colores que son comestibles. Pero... Sí. Sí. ¿Se dice Amazon amarillo? ¿Y la pintura? Vas a ver que es amarillo. Pareciera que no. Este... Este es naranja. Este es negro. Este es verde. Este es verde. Bueno. Lo que ustedes van a poner son ojitos. ¿Sí? ¿Dónde está la pintura? Y la pintura está acá. Acá está. Mira. Te voy a... Voy a comenzar primero. Bueno. Ustedes... A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Vos a pintar este? Sí. Entonces... Mira. Espera. Me queda un ratito. Vamos a mojar acá el pincel para poder atrapar el color. ¿Sí? Por eso está ahí el agua. ¿Sí? A vos te toca... Naranja. ¿Dónde queda? Naranja porque es calabaza. Esta es la carga que vas a usar. Hasta acá. ¿Y el tuyo? Fantasma. Fantasma. Fantasma es blanquito nomás luego. Sí. Entonces vamos a ponerle ojito nomás. Él lo que tiene el murciélago es medio gris. Entonces... Mami es negro. ¿Negro? Sí. Bueno. Vamos a poner... Ella ya hizo el redondito para el ojito. Le voy a poner acá como para que se pueda pegar. Como un adhesivo. Sí. Como un adhesivo bien. Sabor naranja. Qué rico, ¿eh? Y yo pienso que ese es sabor uva. Sabor uva. Sí. Ahí. Da la vuelta y colócala ahí. Y ese es un pecado. A ver. Bueno. ¿Cómo? Y es una ballena. Es una ballena. Sí. Bueno, el negro. Con eso vamos a pintar. Después te presto, Santi, ¿sí? Y vamos a ubicar. Espérame que un ratito para no hacerle mal acá. Espérame, Miriam. ¿Eh? Yo quiero este amarillo. ¿Te gusta? Sí. Súper. Después vamos a ponerle la sonrisa. Ahí va la imaginación de cada uno de los chicos de hacer... ¡Ah, qué llora algo! Eh, de hacerlo de color al gatito. De ponerle los ojitos lindos. Sí. ¿Cómo está llorando? ¿Quién está llorando acá? ¡Ah, qué llorando! ¡Ah, qué llorando! ¡Ah, qué llorando! ¡Ah, qué llorando! A ver. Bien. Súper lindo. Sí. Y voy a pedirle a Santi. Está haciendo una sonrisa gigante a su fantasma. Me parece bien. Bueno. ¿Y en agua? Esto también se le va a ir. Unos cucuruchos de papel. Como para presentar. Esto voy a hacer con las nenitas más grandes, ¿sí? Voy a cargar el cucurucho. A ver, necesito un poquito de nenito para hacer... Yo ya estoy toda pintada. A ver. Ahí, ahí. Ahora, sí. Ahora, ¿te gusta? Sí. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Mira, ¿cómo vas a hacer este? ¿Vení? Sí. Vas a colocar esto acá. Y vamos a hacer rayitas. Ahí. Hasta la mitad. A ver. ¡Qué lindo está! Está hermoso. Vamos a colocar aquí lo que ya presentaron. A ver. Ponemos la cintura. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿Otro? Perdón, mami. Sí. Otro. Ahí. Pone nomás ahí eso, ¿sí? No hay problema. Y vamos a ir presentando. Ponela este. El lila. Pero tenés que apretar acá, mami. Mira. Ahí. ¿Qué hacemos? Y vamos a presentar nuestro trabajo. Generalmente, cuando terminamos un trabajo, ¿sí? Presentamos. Ahí. Ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Después vamos a hacer los brownies? Los brownies ya se fue al horno. Esto es la presentación de nuestro brownie. Ahí está terminando. Sofí. Súper lindo. ¿Cuánto? Y los mambandicos. ¿Eh? Ahí está. Ya está terminando. Lo que prometí. Vamos a hacer el sorteo de quienes van a venir la otra semana. Así que, saquen algún nombre. Saca uno vos. Otro Megu. ¿Cuánto? ¿Cuánto sacamos? ¿Podemos estar así mucho? ¿Cuatro? Cuatro. Alina Constantini. Y no vayan a decir que yo, o sea, que mi nieta vos sacaste. ¿Eh? ¿Cómo? Maximiliano Sandoval. ¿Y el tuyo? Coral Cáceres. Dice Constanza Vera. Constanza Vera y... Constanza Vera. Muy bien. ¿Y el tuyo? Coral Cáceres. Coral Cáceres. Después Alina Constantini. ¿Y el tuyo cómo es? ¿Maximiliano? ¿Después? ¿Alina? ¿Después? ¿El tuyo? Coral y Constanza. Hay cuatro. ¿Sí? Estamos todos... ¿Puedo alzarte? ¿Sí? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias. Y que disfruten de estas galletitas, de este trabajo que les va a tocar hacer en casa. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias!